Y mañana a solo horas para que entre en vigor la reapertura económica de gran parte de Puerto Rico, le traemos el programa especial Puerto Rico Reabre. Desde las 10 de la mañana, expertos de distintas industrias nos acompañarán para hablar de este momento tan esperado por mucho. ¿Verdad, Julio? Así es, hay que ver a esos expertos mañana y a esta hora veamos imágenes. Miren, en directo de Luquillo, allí están los kioscos de Luquillo, allí venden alcapurrias. Justo donde se encuentran los famosos kioscos, a lo mejor Orlando nos trae unas 10. Vamos a decir a la gente si Orlando nos trajo o no la alcapurria. Nos va a matar Orlando, nos mata. Regresamos en breve.